Este año la verdad es que ha sido una prueba el tratar de que los dibujantes que todos los años realizan las rutas de la semana de la arquitectura, sacarles un poco de ese lugar de confort, tanto les gusta mucho que pintar la arquitectura sevillana de tiempos pasados y les planteaba la opción, aprovechando que era la temática de la semana de arquitectura, un poco reflejar la arquitectura más reciente que se hace en Sevilla, pues llevarlos a un barrio contemporáneo como el de Pirotecnia, la zona de Pirotecnia en Erdión, para que dibujaran la arquitectura que se está haciendo allí, que es un barrio de reciente creación y ver un poco qué impresión les producía. Y la verdad es que el resultado creo que ha sido interesante porque nos dan una visión a veces un poco crítica, otras veces con mucho cariño, otras veces con sus dosis de mala uva a veces, pero yo creo que es interesante el resultado, han conseguido sacar jugo a la arquitectura que se ha hecho por allí, que ya te digo, hay edificios que son desde principios de siglo hasta cosas que están hechas hace nada, recientemente terminadas, hace 10, 8, 5, 6 años.